El libro sobre feminismo de Carlos Bafferreira recopila conferencias dictadas por el filósofo bien a principios del siglo XX, entre 1914 y 1922. Algunas de las ideas allí contenidas son demasiado hijas de su época. Otras, en cambio, se pueden proyectar y dialogar con discusiones presentes un siglo después. ¿Qué plantea Bafferreira sobre el feminismo y el antifeminismo? ¿Cuáles serán sus propuestas para estos problemas normativos? ¿Y cómo seguimos discutiendo hoy sobre las cuestiones de género y sobre los roles sociales? Hoy en La Letra Chica, 150 años de Bafferreira. Capítulo 3, Feminismo, Derechos y Cuidados. Una causa por la cual Bafferreira se embanderó abiertamente en una época que era muy extraño. Hoy parece de consenso, o por lo menos políticamente correcto decirlo. Es la de las mujeres y el sitial de las mujeres en la sociedad en términos de equiparidad, que no es igualdad. Feminista, pero hasta por ahí no más, porque en el jardín te dejo este espacio para que lo arregles como quieras. En la casa te dejo este otro, pero está. Todo limitado. Y eso contradictorio de Bafferreira, a la ley del divorcio por la sola voluntad de la mujer, le decía mi ley. Él la consideraba el momento en que él había logrado tener una incidencia concreta y tangible en la sociedad de la que la parte. Pero al mismo tiempo, Bafferreira, en sobre el feminismo y en otras partes, también tiene rasgos muy conservadores. Es muy hijo de su época en muchos sentidos y en este también. Apela muy fuertemente a las bases fisiológicas. En fin, que también sería anacrónico pedirle otra cosa. Bafferreira fue el primer filósofo latinoamericano que publicó un libro con la palabra feminismo en el título. Sobre el feminismo de Bafferreira va mucho más allá del sufragio, ya que es un estudio detallado de la situación de la mujer en el Uruguay. Fue publicado por primera vez en 1933, pero resulta que las cinco conferencias que lo constan fueron dadas mucho antes, entre 1914 y 1918. Viene de la misma raíz del derecho a vivir en el planeta del cual hablaba. Su preocupación era la protección del más débil. Y eso es generalizable a todas las causas por las que él luchó en nuestro país de todas las explicaciones y los cuestionamientos que hizo. Podríamos decir, ¿pero esto es feminista? Sí, esto fue muy de avanzada en el momento. Hoy nos puede parecer que todo está explicado fisiológicamente, ¿verdad? Nos puede parecer horrible. Y no lo es. Era de avanzada. La explicación de Bafferreira y su propuesta de un feminismo por compensación es porque él considera que fisiológicamente la mujer está en una desventaja tremenda. Acá hay como tres problemas con respecto a la mujer. Uno es el del sufragio, sin embargo, ese es el de más fácil solución. El otro tiene que ver con los cargos públicos, el acceso a los cargos públicos, el acceso a las carreras. Y el otro tema, que es el que tenemos que resolver primero, es el tema de las relaciones en cuanto a los sexos y la conformación de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica. Este capítulo 3 de 3 de Bafferreira. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Divino el tema, como siempre. Twitter, hashtag, La Letra Chica y se arma ahí la conversación. Gracias, siempre me olvido de eso. No, por favor, un placer. En este tercer y último capítulo de Bafferreira, de nuestros miércoles, tercer miércoles. Yo ya lo quiero a Carlitos, ¿qué querés que te diga? Te encariñaste. Sí, me fui encariñando mucho. Tenía nociones de por dónde iba lo suyo, alguna puntita, alguna cosita, pero a medida que fuimos profundizando, lo he ido queriendo. Bueno, en este tercer y último capítulo, más allá de cariños personales que a nadie interesan, vamos a hablar en torno y a partir de la publicación sobre feminismo. Como decíamos, 1933, impresa, pero conferencias previas. Para comenzar a poner el tema arriba de la mesa y charlar sobre Bafferreira en su tiempo y proyectado al hoy, como venimos prometiéndoles, recibimos a la doctora en filosofía, Ana Facioli, que es docente e investigadora de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto. Es un gusto estar acá para celebrar este aniversario y con este tema tan querido, también hablando de cariños personales y importante. ¿Qué pensaba, para empezar con trazos gruesos y armar el mapa inicial, Bafferreira sobre el feminismo? Bueno, lo primero que hay que considerar es que estamos hablando de una de las primeras elaboraciones teóricas que hubo sobre el feminismo en América Latina. Quizás conocemos otros aspectos de la obra de Bafferreira y ustedes han dedicado programas a Lógica Viva, a los problemas sociales y no todo el mundo sabe que Bafferreira fue un pensador feminista en su época y ese libro es una obra importante para ese momento que recoge, como ustedes decían, esas conferencias. Y de alguna manera instala en la academia la cuestión de la mujer, que era un tema que no revestía demasiado interés académico, así que eso es un aspecto valioso. Pero es importante situar de alguna forma cómo piensa Bafferreira en su contexto y entender que nos separa de él un siglo, ¿no? Y nos separa el siglo feminista por antonomasia. Pero hay que leerlo con esa mirada. ¿No? O sea, no hay siglo más feminista que esos 100 años o un poco más que nos separan de ese momento. Entonces, para ser justos con él hay que intentar hacer el esfuerzo de no tener una mirada anacrónica o decir, ¿cómo no se dio cuenta? ¿no? O qué obviedad es lo que está diciendo Bafferreira. Entonces, entender qué era ser feminista. Bueno, en 1914, por ejemplo, cuando estaba hablando sus primeras conferencias, ser feminista en el Uruguay del 900 implicaba básicamente estar a favor de cuatro grandes nudos conceptuales. Primero, estar a favor del sufragio femenino, de que la mujer pudiera votar. Y Bafferreira tiene una defensa muy importante, muy acérrima, muy incondicional del voto de la mujer en la obra. Ser feminista era estar a favor de que la mujer pudiera educarse y que fuera valioso y deseable que la mujer se educara, tuviera una formación general y también que pudiera tener una formación específica que pudiera desenvolverse económicamente cuando la situación lo requiriera. Que todos los cargos y ocupaciones pudieran estar abiertos a hombres y mujeres por igual. Eso también era ser feminista. Y estar a favor del divorcio cuando la unión matrimonial no había funcionado. Si uno pudiera decir, bueno, Bafferreira cliqueaba los cuatro puntos. Para los cánones de la época estaba a favor de estos cuatro aspectos y por eso era un pensador feminista. Con matices conservadores, como bien se dijo al principio, que ya veremos. Pero también entender que el feminismo y la cuestión de la mujer todavía era una cuestión de discusión entre varones. No sé si han leído algún párrafo, van a ver que Bafferreira se refiere a los feministas, no a las feministas. O sea, su discusión es participar de un debate entre varones, antifeministas, pensamiento conservador, y un feminismo de la igualdad que él rechaza y frente al que va a proponer una alternativa. Justamente esta alternativa vendría a ser el feminismo de la compensación, que él lo llama. Teniendo en cuenta todo esto que decías, y es que escuchábamos a la doctora en filosofía, Andrea Carriquiri, en el tape de Arranque, que decía que obviamente tiene algunos rasgos conservadores, dice ella, hijos de su época, entendiendo eso, que era lo que él proponía, por ejemplo. Bueno, para entender el feminismo de compensación de Bafferreira hay que entender que él justamente quiere dar su versión del feminismo. Ya es, digamos que novedosa esta idea de, bueno, el feminismo no es una gran bolsa de conceptos todos unívocos, sino que lo que se entienda por feminismo, qué significa ser feminista, incluso él no rechazaba la etiqueta de feminista, pero decía siempre que por feminista se entienda ser tal o cual cosa. Sí, en la primera conferencia como que dice, bueno, feminismo y antifeminismo a veces se entreveran. Sí, se entreveran y yo acepto la etiqueta siempre que se entienda este feminismo y no el feminismo de la igualdad. Dicho sea de paso, como venimos viendo en estos programas, era una actitud que él solía tener frente a todos los corpus, por decirlo así, que te pudieran etiquetar y colocar alineado en un grupo pensante que piensa igual. Claro, la cuestión de la mujer es uno de los problemas normativos a discutir. Y todo el bagaje que vimos en los programas anteriores de cómo él buscaba que nos aproximáramos a esos problemas sociales de forma ponderada, mirando las posiciones del debate, entendiendo que hay rasgos de razonabilidad en distintas posiciones contrapuestas y evitar los argumentos unilaterales, los argumentos polarizantes. O sea, ese Uruguay era muy distinto al de ahora, pero es muy parecido en cuanto a que el debate estaba polarizado. Y hoy en América Latina el debate sobre feminismo también está polarizado y hay antifeministas. O sea, que hay cosas de ese momento que no sirven para el hoy. Pero el feminismo de la compensación tiene un punto de arranque en una premisa que Boa Ferreira establece y es la injusticia fisiológica de la mujer. O sea, hay una cita, para plasmarse en algún lugar, de la obra de Boa Ferreira, de la conferencia, que dice, cuando un hombre y una mujer se unen, carnalmente se refiere, a la mujer se le forma un hijo, al hombre no le pasa nada. Esa frase tan cruda, tan realista de Boa Ferreira, implica decir, bueno, en nuestra especie la hembra lleva, digamos, la carga reproductiva. O sea, así está distribuida la lotería de la naturaleza, por la cual las mujeres cargamos en la reproducción de la especie con la gestación de la nueva vida y el cuidado posterior, el amamantamiento y demás. Entonces, Boa Ferreira dice, eso que es un hecho, una cuestión de hecho, así como distinguía cuestiones de hecho y normativas, es una diferencia sexual frente a la que puede haber diferentes interpretaciones. ¿Qué dicen los conservadores? Los conservadores dicen, esa diferencia sexual es satisfactoria y la sociedad debe seguir la naturaleza, por lo tanto, si la naturaleza te dictaminó Maite para que tú tengas ese rol reproductivo de la especie, entonces todo lo que viene adosado a la maternidad y a las tareas domésticas y al cuidado del hogar te pertenece y es un error querer desviarte de ese destino natural. Dice, bueno, los feministas de la igualdad cometen, dice Boa Ferreira, la torpeza de ignorar esta diferencia. O sea, de ignorar que la mujer tiene una carga, por su anatomía, por su fisiología, una carga de punto de arranque que el hombre no tiene. Esa preocupación que tenía Boa Ferreira por los puntos de inicio, digamos, en las oportunidades de las personas. Entonces él cree que si hay una desigualdad, si hay una injusticia fisiológica natural, la sociedad lo que tiene que hacer es compensar a la mujer, protegerla, defenderla, favorecerla en algunas circunstancias. Por eso no siempre hay que igualar, sino que a veces habrá que igualar y a veces habrá que desigualar, dice Boa Ferreira, buscando proteger a la mujer. Hay, bueno, muchas incorporaciones de ese periodo del primer vallismo que tienen que ver con esto, ¿no? Recordemos que en la primera década del siglo XX se vota por primera vez una ley de licencia maternal de la mujer para tener 45 días después del parto y tener un subsidio, además, ¿no? Eso es la ley favoreciendo o reconociendo esta diferencia sexual básica. Claro, que aparte que es un Uruguay que recién en el 27 la mujer pudo votar por primera vez, que a veces cuando nos tenemos que ubicar en este tipo de debates, también hay que ubicarse en un Uruguay que los derechos que teníamos eran muy diferentes. Exacto, y digamos que Boa Ferreira defiende el sufragismo en un sentido muy deontológico, decimos los filósofos, ¿no? O sea, cree y está convencido de que la mujer tiene un derecho a participar políticamente, a pesar de que está convencido de que es bastante inconveniente que participe la mujer. ¿Por qué? Porque dice, las mujeres, se refiere a esta época, no lo dice como sentencia universal, dice, las mujeres tienen un pensamiento dogmático, les gusta la excesiva regulación, tienen afinidad por las autoridades totalitarias. O sea, las mujeres en esa época eran un electorado no atractivo para los liberales. Claro. ¿Qué pasa con las diferentes? ¿Qué pasa con las que no quieren alinearse? Es decir, las contempla él en su pensamiento a aquellas que siendo mujeres dicen, insistimos, seguimos siempre a principios del siglo XX, amiga, amigo que recién se suma, no estamos hablando de hoy, que dicen, bueno, sí, pero yo no quiero, yo quiero otra cosa para mi vida, sí, nací mujer, pero no, no, en este rol de madre. La maternidad no es lo mía. Uno de los rasgos del feminismo de Eduardo Ferreira es que justamente él cree que hay un ideal ético, que él cree que es la unión monógama espiritualizada, que le llama, que es el matrimonio heterosexual, y que lo ideal es que la mujer viva esa experiencia del matrimonio y de la maternidad y del cuidado de los hijos y de lo que se llama las cargas propias del género. Pero él cree que la ley tiene que contemplar que haya mujeres que no tienen la pulsión, dice así, no tienen el deseo, ni tienen la oportunidad, digamos, de casarse, ¿no? O sea, hay mujeres que no están dentro de este ideal. Entonces, el error, dice, de los conservadores es creer que como hay un ideal de vida, debemos prohibir todo lo que no sea ese ideal, ¿no? Él cree que hay que fomentar ese ideal, pero que la ley tiene que proteger justamente a esos casos minoritarios donde no hay ni deseo, ni oportunidad. ¿Y en lo que refiere a lo laboral, por ejemplo, o a la vocación y a la educación? Bueno, en ese aspecto, Ferreira justamente muestra su carácter moderado, conservador, porque sí cree, obviamente, que la mujer debe recibir una educación. El tema es con qué sentido y con qué alcance piensa esa educación. La educación de la mujer está argumentada en clave de evitar que la mujer sea excesivamente dependiente del matrimonio. Entonces, la mujer tiene que tener una formación general, porque eso la convierte en mejor compañera de su marido. Por ejemplo, dice, bueno, es importante que la mujer entienda de qué se ocupa su marido, de qué es su ocupación, que pueda explicarla, que pueda entender cómo funciona el mundo. O sea, hago funcional al varón. Al funcional al varón, que sea buena educadora de los hijos. Entonces, una mujer con ilustración va a ser mejor educadora de los hijos. Y también porque cree que, de alguna forma, la mujer puede tener, a partir de allí, una formación específica que le permita acceder al mercado de trabajo si lo necesita o si lo desea. Aunque no es el ideal, dice Eva Ferreira. O sea, los feministas de la igualdad piensan que va a ser muy fácil conciliar las cargas propias del género o del sexo con el acceso masivo de la mujer al trabajo. Y eso Eva Ferreira creía que no iba a ocurrir, no iba a ser fácil esa conciliación y que se iban a ver resentidas, digamos, las responsabilidades propias de nuestro género. Bueno, y ahí, bajándolo, lo seguimos bajando a tierra, Eva Ferreira, y al presente, hay una cuestión que puede mantenerse súper vigente en las discusiones actuales. Porque, claro, él lo que no contempla, pensando en la igualdad dentro de casa, en la equidad dentro de casa, es que el varón también cuida a los gurises, que el varón también haga las memas y los lleve a la escuela a él y les dé comer, etc. Entonces dice, si la mujer sale a trabajar por igual, va a quedar descompensada la balanza. Sí, que nos falte mucho de la casa. ¿Qué? Que nos falte mucho de la casa, digamos. Sí, pero que además, si se encarga de la casa, eso lo da por descontado esa primera mitad, de la casa se va a encargar ella. Y sale a trabajar igual que el hombre, se va a desbalancear mucho la situación. Y me da la sensación de que vivimos en un tiempo en que hay muchos hogares en que sucede eso o que ha sucedido en alguna generación anterior. La emancipación de la mujer y la salida a trabajar, pero si no viene acompasado por el hombre cumpliendo roles dentro del hogar, es verdad que se desbalancea. No sé. Exacto, eso es un supuesto que tú bien detectás, ¿no? Basferreira tiene el supuesto de que las tareas domésticas son una carga de la mujer, propia de la mujer, ¿no? Y Miguel Andrioli, que ha estudiado este tema también muy profundamente, dice, bueno, lo que hay en Basferreira es una no distinción entre lo que pueden ser las cargas inevitables que un embarazo o un amamantamiento puede significar metabólicamente para la mujer, y todo lo que está dosado a eso, ¿no? Que son un montón de tareas domésticas que no tienen una conexión directa con esa cuestión biológica. Y él, por supuesto, que no problematiza o no tiene las herramientas en ese momento para problematizar la distribución de las tareas domésticas dentro del hogar o esa justicia distributiva interior al hogar, que es un tema que recién van a tematizar las pensadoras liberales, digamos que a partir de finales de los 80, principios de los 90, se empieza a hablar de esta cuestión de la doble jornada, ¿no? O sea, la mujer tiene que cumplir la jornada dentro del hogar y fuera del hogar. O sea, la emancipación de la mujer entrando al terreno público, ¿no? Del mercado, del trabajo, de la política, no supuso la igual entrada del hombre en la esfera privada. La ley de divorcio por sola voluntad de la mujer se suele señalar como un hito de peso, además de su pensamiento, en la realidad política del país. ¿Por qué es tan importante esto? Y bueno, hablános un poco. Bien, eso fue muy importante porque fue, de alguna forma, una medida legislativa que Eva Ferreira propuso y que era innovadora, en el sentido de que el divorcio ya existía, pero existían otras causales y no está posible de que alguien pudiera, una mujer pudiera divorciarse por sola voluntad de ella y sin justificación, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene esto? Bueno, se ve siempre como un ejemplo del feminismo de compensación de Eva Ferreira. Digamos que en esa época, las mujeres que no se casaban no tenían una vida fácil, de alguna manera, ¿no? Era difícil porque la mujer no tenía oportunidades económicas, de propiedad económica autónoma. También era difícil para quienes habían obtenido el divorcio, de alguna manera, sostenerse. Pero las condiciones del contrato matrimonial para aquellas que estaban en el contrato matrimonial eran muy difíciles, ¿sí? En el sentido de que la mujer debía, por código civil, obediencia al marido dentro del hogar. La mujer no tenía derechos a administrar los bienes de la pareja, no tenía patria potestad sobre sus hijos. O sea, era el patriarcado, digamos, ese pater familia operando sobre la mujer como si fuera un menor de edad, digamos, en el hogar. Una cuestión muy paternalista. Entonces, claro, Ferreira dice, sería bueno que le diéramos a la mujer la chance de salirse de ese contrato tan poco conveniente, de alguna manera, ¿no? Y que dadas todas las otras trabas sociales que tiene la mujer para divorciarse, o sea, va a haber muchos impedimentos que van a llevar a que la mujer, digamos, sea una decisión muy difícil divorciarse, al menos el derecho, la ley, se la haga fácil, de alguna manera, ¿no? Ese es el feminismo de compensación. Por lo menos que la mujer no tenga que justificar, porque en esas razones puede haber razones avergonzantes, ¿sí? Y que lo pueda hacer por su sola voluntad. Y dentro de estos varones, ¿no?, que hablaban sobre las mujeres y que discutían, como decías tú al principio, sobre el feminismo, los feministas y los antifeministas, ¿era radicar la visión de Bas en ese momento? Bueno, digamos que Bas no es un pensador que se caracterice por la radicalidad de su pensamiento, sino justamente por carácter, por temperamento, era un hombre moderado, pero también por convicción, ¿no? Valoraba tanto el pensar ponderado, esta idea de un acceso prudente, digamos, a los argumentos y a los contraargumentos de las posiciones, que en ese sentido no era radical. Y lo que tenemos los filósofos, de alguna forma, para juzgar si era radical filosóficamente hablando, era la referencia a la obra de John Stuart Mill, digamos. Bas Ferreira fue un gran lector de un filósofo inglés, John Stuart Mill, que había escrito en 1869, o sea, unas cuantas décadas antes, un libro que se llamó La sujeción de la mujer, que es una biblia del feminismo, uno de esos libros icónicos del pensamiento feminista, y donde, de alguna forma, John Stuart Mill tiene allí un feminismo liberal mucho más positivo sobre la mujer, sobre la figura de la mujer, que Bas Ferreira. ¿Por qué? Bueno, porque todos estos tintes conservadores que mencionamos, esa apelación a la biología y demás, hacen que Bas Ferreira vea a la mujer básicamente con compasión, o sea, la ve como un sujeto deficiente, como una víctima a la que hay que favorecer. Pero ya en Stuart Mill, en ese libro, Stuart Mill habla de la importancia del talento femenino, o sea, de que la humanidad no se puede perder la mitad del talento, no educando a las mujeres, y habla con admiración de la mujer como un compañero intelectual, digamos. Entonces, bueno, es muy conocida la obra conjunta que John Stuart Mill escribió con Harriet Taylor, que era su esposa, a la que considera una par intelectual. O sea, que décadas antes, un liberal que había sido leído por Bas Ferreira daba muchos más pasos, digamos, en ese aspecto, y también en la desnaturalización de la mujer. John Stuart Mill decía, cuánta cosa que consideramos natural de la mujer es en realidad artificial. Y lo decía unas cuantas décadas antes. O sea, que da la impresión de que Bas Ferreira quiso, si fue muy innovador, sin ser un pensador radical al respecto. Bueno, literalmente en dos frases, Ana, para cerrar. ¿Hay algo que podríamos decir, que pudiéramos decir, vigente de este pensamiento sobre el feminismo de Bas Ferreira? Hoy, como decías, volvemos al principio de la charla. Un siglo después, y el siglo donde estalla el pensamiento y la militancia feminista y los cambios en la sociedad en ese sentido. Sí, yo creo que lo que está vigente es una forma de pensar el tema, esta cuestión de cómo posicionarnos ante la polarización y la importancia de intentar quebrar esos argumentos unilaterales, de tratar de entender la razonabilidad que puede haber en algunas perspectivas. Y el esfuerzo que hizo Bas Ferreira por encontrar su forma de feminismo, o sea, de encontrar la versión de feminismo que entendía razonable. Y esto es un esfuerzo que yo, con mis alumnos en la facultad, lo hago, decir, bueno, hoy sabemos que el feminismo es plural, que hay feminismos, que hay versiones, y que cada uno tiene que buscar ese modo que entiende más razonable, convincente de defender la igualdad de la mujer. Y por otro lado, esa preocupación que tiene Bas sobre el sufrimiento de las mujeres reales y cómo el derecho tiene que poder ser sensible al género. Creo que hoy, por ejemplo, nuestra ley de violencia de género es un buen ejemplo de cómo sigue vigente ese espíritu de una ley que quiere favorecer a la mujer. Por ejemplo, si una mujer hace una denuncia ante una situación de violencia o de posible violencia, se dispara inmediatamente una medida de precaución. Bueno, eso implica, eso que no ocurre de igual modo si la denuncia la hace un hombre, implica que hay una ponderación, que el derecho está mirando las relaciones de poder reales en el mundo, y no solo regulando desde principios, sino de lo que efectivamente pasa entre las personas. Y eso me parece bien vigente para el hoy. Ana Facile, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, y justamente sobre las cuestiones que tienen que ver con el derecho y los feminismos, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de La Letra Chica. Quédense que ya volvemos. 30 minutos pasan de las 9 y seguimos con La Letra Chica. Como les decíamos, vamos a hablar, entre otras cosas, de cuestiones ilegales y para eso recibimos a la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Marina Morelli, quien también es integrante de Mujer Ahora, una cooperativa fundada por un grupo de mujeres feministas en el año 1989, que desde entonces trabaja, según ellas mismas dicen, por los derechos humanos de las humanas. Buenas noches, bienvenida. Un placer estar, un saludo grande a la gente que está del otro lado. Y bueno, viniendo acá desde este lugar de simple lectora de Eva Ferreira, ¿no? Así que dentro de mis limitaciones, poder intercambiar sobre este pensador es un placer, es un gusto. Lectora de Eva Ferreira es feminista. Bueno, también, sí. Así que de ahí también se puede polimizar. Sí, sí, claro que sí. Arranquemos por ahí entonces. O sea, más o menos con lo que has leído, Eva, ¿considerás que era un feminista? Uy, qué pregunta. ¿Un feminista? Este, él se autodefine y se declara abiertamente feminista en la primera conferencia en 1914 y yo creo que ahí nos mete como todo en un baile, porque él utiliza un alter ego, utiliza muchísimas metáforas para referirse a sí mismo y en ese sentido hay una cita de él que a mí me parece riquísima, ¿no? Que yo la traje, que dice, vamos a hacer una suposición. Supongamos que una persona a quien conmueven onda intensamente los dolores y cargas que múltiples causas, desde fisiológicas hasta sociales, hacen pesar sobre la mujer y que quisiera defender y realizar cuanto tendiera realmente a aumentar y asegurar más su felicidad y su dignidad. Esa persona es, desde luego, sin duda, feminista en sentimientos, en tendencia de espíritu, en rigor, pues, sabrá qué nombre darse, pero prefiere no darse ninguno para tener más probabilidad de pensar y de sentir bien cuando examina los problemas concretos, cuando procura determinar las soluciones de los problemas, las instituciones a defender, los ideales a perseguir o a preferir. Y esto que hace Eva Ferreira en 1914, que quisiera estar yo ahí para ver el impacto en la audiencia, en la sala de conferencias, de escuchar a Eva Ferreira declararse abiertamente feminista, ¿no? Yo creo que eso de tener un peso simbólico que es impresionante, pero es un problema actual. Hay mucha gente que se declara feminista, no tenemos el feministrómetro, los feminismos, por lo tanto no podemos apuntar a nadie y medir y decir tú sos, tú no sos feminista. Eso es algo que complejiza la situación. Yo creo que la distancia histórica también colabora para poder mirarlo con mayor dulzura con estas afirmaciones, pero lo cierto es que yo me permito dudar aún con la distancia histórica de su feminismo en el sentido de que yo no conozco a través de la historia gente que se declare feminista y crea que el pensamiento feminista, que ese conjunto de ideas es capaz de limitar el pensamiento para el análisis de los problemas sociales que se enfrentan. En realidad, el conjunto de ideas suele ser conducente, liberador, ayuda al análisis. No me había pasado de encontrar esta persona que entiende que eso lo encorseta y que por lo tanto se sale, ¿no? Ahora, lo cierto es que ser feminista es un proceso individual, íntimo y a su vez es un proceso colectivo. El proceso íntimo lleva el tiempo de cada quien y el proceso colectivo tiene que ver con que las feministas nunca hemos sido individualmente consideradas ni aventajadas ni obtenido beneficios por ellos, sino que somos, hemos sido, somos y seremos siempre junto a otras, ¿no? Eso es la característica de este movimiento. Así que, en principio, yo me permito un poco dudar de esa declaración que hace y no tanto porque sea hombre, hay dentro del feminismo diferentes posiciones sobre los hombres, si pueden ser o no pueden ser feministas, yo tengo grandes dudas de que puedan ser feministas y cargo esas dudas y trato de trabajarlas, sobre todo porque en el camino me he cruzado mujeres que llevan el antifeminismo hasta elevados niveles de violencia y me he cruzado con hombres, no tantos, sobre todo uno que se llama Néstor Rodríguez de Sousa, en Uruguay, que es admirable en pensamiento y acción y que todo el tiempo me hace cuestionar mis propias dudas. Pero mis propias dudas no tienen que ver con las personas, sino que tienen que ver con que el feminismo busca deshacer un sistema de opresión que favorece a los hombres y en ese sentido se me hace un poco complejo, se me hace un poco difícil concebir a los hombres, hoy al menos, como hombres feministas, mucho más concebir en ese 1914, nada más y nada menos, que haga Ferreira declarándose feminista. Así que bueno, esa faceta capaz que tiene que ver con otros factores también. También puede ser. Dicho esto inicial, en su relación, en la relación de sus ideas con el presente, ¿crees que allanó algún camino? Sí, yo creo que sí, que allanó algún camino y que además el análisis sana lo planteaba perfecto, ¿no? Cuando vamos, podemos dudar de sus declaraciones, lo que no podemos dudar es de la nobleza que implica el acto que de 1914 a 1922 hizo a Ferreira. Y en el análisis hay que tener un análisis de contingencia histórica, a mí me parece que nunca jamás podemos analizar el feminismo de Eva Ferreira con los parámetros actuales, porque hay razones contundentes en ese caso para decir que directamente Eva Ferreira ni siquiera se acercaba a un aliado feminista como se podía llamar hoy. Así que, y las razones son muchas, ¿no? Yo creo que Eva Ferreira haya estado absolutamente convencido de que las mujeres nunca jamás iban a alcanzar lo que él llamaba el genio de los hombres que tenía que ver con el nivel intelectual de los hombres. Eso es muy claro. Esta cosa que hace constantemente de hablar de buen feminismo, mal feminismo, buenas feministas, malas feministas. Yo creo que desde 1750 en adelante el movimiento feminista eso lo ha vivido y siempre lo ha rechazado, ¿no? Es una categorización que viene desde afuera, que nos viene dada por quienes no integran el movimiento feminista y que se atreven desde allí a decir, bueno, este es un buen feminismo, este es un mal feminismo. Y va cambiando con la historia los parámetros, pero casi siempre tienen que ver con la no adaptación del movimiento a los parámetros que la sociedad entiende amables y aceptados en ese momento histórico para poder luchar y para poder reclamar. Entonces, de ese lugar, sí, evidentemente no lo era. Después también hay una cuestión de que Eva Ferreira abra del feminismo, de las feministas y nos categoriza desde el lugar de un hombre de privilegio de su época. Cosa que hoy tampoco sería ni siquiera pensable ponernos a escuchar a alguien en una conferencia que desde ese lugar nos esté dando lecciones o categorizando. Luego también a la distancia, si lo miramos con el parámetro de 2022, es impresionante la supercarga de biologicismo que tiene Eva Ferreira para referirse a todas las cuestiones, ¿no? De hecho, él habla del hecho capital como un hecho central, como un hecho base, que era con lo que estaba hablando Ana, ¿no? Él habla de esa diferencia fisiológica organizada así en desventaja de la mujer. Y bueno, en función de ese hecho biológico capital, es que va analizando los problemas sociales. Hoy sería ese biologicismo inaceptable. También esto de las cargas propias, ¿no? Esto de, bueno, sí, qué bien que estudien, qué bien que trabajan, pero ustedes lo manejaron muy bien en el bloque anterior. Parecería que está bien siempre y cuando sea poquito. Y que ese poquito te permita cumplir con las cargas que son propias. Porque incluso al hablar de equivalencia en las cargas, también siempre reposa sobre la mujer. Y luego creo que hay algo también que a mí me parece maravilloso que la haya podido identificar con tanta claridad, que es la doble moral sexual. En un momento comienza a desarrollar la idea de irregularidad sexual y perfectamente logra analizar y dice, bueno, esta irregularidad sexual se castiga con mucho más rigor estando presente en la mujer que estando presente en el hombre. Yo creo que para su tiempo el análisis que hizo es impresionante. Lo que, claro, es muy poco feminista. Si lo miramos del 2022, decir que la sanción a la irregularidad sexual, él la considera en realidad una enorme defensa de la mujer, porque el amor libre haría que fuera una mujer sola con hijos, lo cual, bueno, en aquel momento era absolutamente inaceptable. Ahora, sí me parece que sería absurdo y sería muy injusto históricamente analizar a Eva Ferreira, ese Eva Ferreira de 1914 a 1922, con los parámetros que nos hemos establecido al 2022. Creo que carece bastante de sentido, ¿verdad? Metiéndonos en las cuestiones de leyes ya y yendo a lo que hablábamos en el primer bloque de esta ley de divorcio, que él hablaba de mi ley, que era algo como que había tomado para sí como un orgullo muy grande. ¿Cómo la ves? ¿Qué significó en su momento? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que se había presentado, había otra propuesta, una, que decía que podía ser por sola voluntad de mujer o varón y que esa propuesta no caminó. Entonces, sí caminó esta otra. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que caminar a la propuesta de Eva Ferreira tiene que ver más con otros contextos políticos, quizás hasta políticos partidarios. A mí me da mucha ternura leer a Eva Ferreira, sobre todo en la edición sobre el feminismo de 1945, donde él suma ese apéndice y habla de mi ley. Incluso cuando habla de mi ley, hace como un mea culpa y dice que pudo, algo así como que pudo haber sido tímido, no errar, no equivocarse, estaba convencido, pero pudo llegar a ser un poco tímido. Yo creo que esa ley, y lo decía muy bien Ana, es una ley que en su momento provocó que la mirada del mundo se posara sobre Uruguay. Estábamos en 1868, Código Civil Uruguayo, donde el matrimonio se concebía como un vínculo indisoluble, no había la más mínima posibilidad de poner fin ni nada que rompiera. Existía la separación de cuerpos que producía ciertos efectos, pero aún ni la separación de cuerpos lograba disolver el vínculo matrimonial. Quiero decir, te casabas y te casabas para siempre. Luego teníamos dos leyes de divorcio, una en 1907 y otra en 1910, que hablaban de algunas causales con toda la hipocresía propia de la sociedad uruguaya, que a veces no está tan lejana lo que tiene que ver con lo jurídico, donde, por ejemplo, se aceptaba el adulterio, y si era el adulterio de la mujer, ella perdía todos los bienes gananciales, pero si era el adulterio del hombre, él no perdía los bienes gananciales, excepto que hubiera un escándalo público alrededor de eso. Y pensar que él logra una ley, pensar en una ley de este tipo, a tan solo 45 años de que el matrimonio haya sido concebido como un vínculo indisoluble, es mucho. Realmente, visto en perspectiva, es mucho, porque cuatro décadas, casi cinco décadas, en el derecho, es antes de ayer, es nada, porque las instituciones tienen sus bases, tienen sus sentidos, el derecho es utilizado muchas veces con ciertos fines, que no siempre son fines nobles. Así que a mí me parece una cuestión impresionante. Y lo que más me gusta de esto es la manera en la que él lo argumenta en la conferencia, porque cuando hace referencia, él tiene una batería que yo, si mal no recuerdo, creo que son 15, 16 argumentos. Y los tira, los tira, parece que uno lo viera hablando, ¿no? Los tira, los desarrolla, va para atrás, da vuelta, sube, baja. Y luego, cuando termina, dice, y tendría más argumentos, y aparte de estos que desarrollé, podría haberlos profundizado un poco más y no lo hice. Es impresionante lo que dice, cómo lo dice, y también los elementos que pone sobre la mesa al tiempo de argumentar sobre el divorcio. Yo traje a algunos, ¿no? Como dijo Ana, una época nefasta, ¿no? No podíamos ni comprar, ni vender, ni tener la patria potestad de los hijos, ni comparecer ante un tribunal, ni elegir dónde vivir, ni elegir nuestro domicilio. Era un momento para la mujer en la cual la mujer era incapaz, ¿no? Pero él hablaba de que el hombre tenía absolutamente todo en esta unión. Hablaba de socios, ¿no? Se refería al matrimonio como socio. Entonces decía, por consiguiente, si en el matrimonio las cosas pueden arreglarse totalmente contra el gusto de la mujer, ya parecería razonable dar a esta más libertad, porque puede tener más razones para romper el vínculo que el esposo, que tiene el poder de arreglar las cosas a su gusto. En esta sociedad especial, en que la ley le da a un socio el derecho de hacer predominar en todo su voluntad, sus ideas y sus placeres, podría razonablemente dar al otro socio. Y hace una pausa. El derecho de dejar de serlo. A mí me parece que la manera en la cual él expresa a gente, bueno, del nivel de que iban a las conferencias, ¿no? Estas cosas creo que es... Es como muy disruptivo para el momento, ¿no? Refiere a matrimonios dolosos y claramente en su argumentación hace la referencia a hombres que son de temer y que son de temer mucho. Porque estos hombres que son de temer pueden casarse y podrían divorciarse si le dan la opción de la sola voluntad, solo para enriquecerse del patrimonio de una mujer que la ley trata en distintas condiciones. Toca el tema de la violencia familiar y lo toca desde un lugar que para mí es como... Es como muy fuerte, ¿no? Él dice... La ley habla de malos tratos, refiriéndose a una causal. Y dice... De malos tratos, de hecho, aplicados por un cónyuge al otro. Esa supuesta neutralidad del derecho, del cual el derecho uruguayo, además, ha hecho gala, ¿no? De no aplicar la perspectiva de género, basarse en la supuesta neutralidad que en realidad en los hechos determina otras vivencias. Y sigue... Pero en realidad quien puede aplicarlos es, en los casos normales, el que tiene más fuerza y hábitos violentos. El hombre puede pegar a la mujer, brutalizarla, tiranizarla, humillarla, dominarla por la violencia o por el terror, no dar dinero a la casa. Si en vez de tratar estas cuestiones por abstracciones jurídicas, se procurara sentirlas, creo que no habría nadie, fuera cual fuera su opinión sobre la convivencia, la conveniencia, perdón, o inconveniencia de dar al hombre la facultad de divorciarse por su voluntad, que la negara a la mujer. Creo que tiene una capacidad también de bajar estos temas jurídicos, que es impresionante. Y hace una interseccionalidad en una que creo que tiene que ver con todo su pensamiento, ¿no? Porque cuando termina de fundamentar, dice, bueno, imaginen ahora esto en las clases pobres, imaginen esto cómo se multiplica en las clases humildes. Me parece, a mí me parece muy digno todo el planteo, ¿no? Y también me parece muy digno la manera en la cual él se refiere a las consecuencias de esta propuesta. Marina, en un minuto, porque tenemos que ir cerrando este bloque, pero Ana cerró hablando justamente de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. ¿Cómo lo ves vos? Porque puso el ejemplo de Vaz, y ahora estabas hablando de violencia. Sí, bueno, la ley de violencia basada en género es una ley, que es la mejor ley que podemos tener en el momento. Claro, Ana es antropóloga y yo justo soy abogada, así que hay cosas que no puedo discutirle a Ana y Ana no puede discutirle a mí. Se equivocó al decir que hay un procedimiento cuando las mujeres denuncian violencia y que con protección y no lo hay cuando los hombres. Son dos leyes diferentes, la ley 17.514, que ampara a los hombres, a los niños, a los adolescentes contra la violencia, y la 19.580, que es una ley específica. Es una ley que lamentablemente no fue votada en su totalidad. Yo recuerdo que hubo 68 votos afirmativos de 99 diputados y había 86 en sala. Algunos lo consideraron, había tantas resistencias a la ley que consideraban que ni siquiera tenían que estar en sala y salieron de allí. Y los restantes, la diferencia entre 68 y 86 en sala, levantaron la mano, pero levantaron para poder argumentar negativamente a la aprobación de esta norma. Por eso es que suena tan extraño cuando todos hablan de otorgarle presupuesto a esta ley. Es una ley que tiene cinco años, es una ley maravillosa porque conceptualiza, porque por primera vez nos nombra como sujetas destinatarias de las normas. Eso es impresionante y no lo hace para encarcelarnos, ¿no? En el derecho a lo que no se nombra no existe. Saca la violencia del ámbito familiar, que era una cuestión que había costado mucho en Uruguay. Quedamos encerradas solo en la violencia doméstica. Enumera 18 formas de violencia y no lo hace de manera taxativa, da directrices al Estado. Es una ley maravillosa que lamentablemente el Estado tiene encajonada bajo algunos discursos de no presupuesto que carecen de sentido y que sin lugar a dudas están generando la responsabilidad estatal por omisión, ¿no? Las leyes están para cumplirse, esta ley está vigente y el Estado está omiso en su cumplimiento. Hay muchas muertes, hay muchos horrores que se han perpetuado a lo largo de estos cinco años que tienen que ver con la vida de las víctimas, algunas sobrevivientes y algunas no llegaron hasta hoy, que es responsabilidad directa del Estado uruguayo. Clarísima. Marina Maroli, muchísimas gracias. A ustedes. En el próximo bloque le damos un ángulo de cuidados a este asunto de Bas Ferreira y el feminismo que estamos tratando hoy. Ya cerramos la Letra Chica de miércoles. Y al cierre del programa, mire, cuando son las 21.55, hacemos esta cuestión que ya hemos hecho con Carlitos Bas Ferreira, ya le meto el diminutivo del cariño, que es tomar sus planteos para también proyectarlos al presente, no solo explicando lo que él decía, que lo hemos hecho en los dos primeros bloques y lo hemos ido relacionando, sino hablando ya directamente de temas al hoy. Y eso vamos a hacer a continuación con el tema cuidados, porque los cuidados son, configuran uno de los puntos centrales que intentamos rescatar de la obra de Bas Ferreira a propósito del rol de la mujer en la sociedad y de las injusticias que se generan a partir de supuestos o a partir de nuestra cultura y de cómo funciona la sociedad. Entonces, vamos a conversar sobre esto con la antropóloga Valeria Gravino, que es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UDELAR, y también integrante de un colectivo que ya nos ha acompañado en la Letra Chica, que es Desmadre. Así que, Valeria, ante todo, buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A propósito de una mirada antropológica del tema, entonces, ¿cuál es el problema histórico que se plantea, y desde una mirada también feminista, con el tema cuidados? Bien. Bueno, lo primero es decir que, digamos, la pregunta gira en torno a cómo organizamos socialmente el cuidado de las personas, y ahí estamos pensando en niñeces, en adolescencias, pero también en personas adultas dependientes. Ensayando un poco una definición de cuidado, podemos pensar que involucra un conjunto de actividades que están orientadas al bienestar físico, al bienestar psíquico y emocional de las personas. Hay una... se procura, digamos, en este conjunto de actividades cuidar el cuerpo y cuidar la vida, reproducir la vida, y a la vez este conjunto de actividades y tareas involucran un espacio, digamos, de relaciones sociales y económicas específicas. Cuando hablamos de cuidado, en general estamos pensando como en cuatro grandes espacios o discursos o agentes del cuidado, que son el hogar, este espacio como más reducido, el espacio de lo comunitario, el espacio del mercado, y el espacio del Estado, que también provee cuidado a través de políticas públicas. También decir que cuando hablamos de cuidado, podemos hablar de un trabajo que puede ser remunerado, y ahí, bueno, estamos en el ámbito del mercado, el cuidado, pero también puede ser un trabajo no remunerado, ¿no? Y ahí, bueno, hay una consigna que ha sido muy difundida en nuestro contexto, que es esa idea de, bueno, eso que llamas amor, en realidad es trabajo no pago, ¿no? Después también decir que hay una distribución desigual de este trabajo, de estas tareas, de este conjunto de actividades. Entonces, cuando hablamos del cuidado, no estamos pensando en un sujeto abstracto, estamos pensando en un sujeto femenino o feminizado, ¿no? Para incluir no solamente a las mujeres, sino también a las disidencias y los cuerpos feminizados. Ahí, bueno, la antropología que trabaja tradicionalmente con, digamos, la dimensión del parentesco, coloca también el parentesco como un punto de vista clave para entender este tema, porque es, digamos, el lenguaje de la genealogía, que es un lenguaje que ubica a las personas en función, justamente, de sus linajes, digamos, en tareas concretas, pero las coloca también como en obligaciones morales y afectivas diferenciales, ¿sí? Y, bueno, y ahí pensar también, por último, como para armar esta definición de cuidado, que es una esfera que ha sido históricamente marginal, ¿no? A pesar de que estamos hablando que es la esfera que requerimos que exista para reproducir la vida y reproducir la vida en sociedad, es una esfera que ha sido tradicionalmente invisibilizada, colocada en ese lugar de, bueno, lo que sucede puertas adentro y que tenemos que tramitar puertas adentro. Y, bueno, y por último, así como una clave antropológica y feminista de pensar que, si bien en todas las sociedades existe el cuidado, debemos también pensarlo en contextos específicos, o sea, pensar el cuidado de forma situada. Los sentidos y las prácticas en torno al cuidado solamente las podemos comprender en contextos específicos, históricos, culturales, sociales. Y esta invisibilización, ¿no?, de la que tú estabas hablando, ¿te parece que se vincula con el hecho de que justamente es algo que recae sobre las mujeres? ¿Y con el hecho de que muchas veces quizás es más cómodo no mirar eso, no hablar de eso, porque implica o una corresponsabilidad o también un hacerse cargo o un ceder el poder por parte de varones que no quieren hacerlo, quizás? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay como un montón de discusiones sobre justamente que, bueno, algunas de las cosas que comentaron las compañeras antes, ¿no?, esta cuestión que tiene que ver con el cuidado, lo asociamos rápidamente al ámbito de lo reproductivo, de la procreación, ¿no? Pero, bueno, la dimensión de lo biológico actualmente está muy debatida y no podemos decir lo mismo que decía Báferreira en su momento con respecto a, digamos, al cuerpo de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Esa mujer siendo solo madre o esposa, básicamente, ¿no? Claro, pero también en términos de... hay como, bueno, pensar si el cuidado es un espacio que está desvalorizado, que ha sido relegado a un espacio marginal de lo social en relación a otros, ¿no? Como el espacio del trabajo productivo, si es porque están las mujeres o es al revés, ¿no? Es como que ahí hay como un montón de debates. Pero sí me parece que es importante acá colocar que, como estamos pensando, digamos, el cuidado hoy, no nos es suficiente ya la categoría de género, ¿no? O de sexo género, como una categoría que problematiza de mejor forma la relación con lo biológico, digamos, y con la construcción del género. Digo, hoy por hoy tenemos que incorporar otras categorías para pensar el cuidado, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué es lo que se propone? Bueno, la clase social, los cuerpos racializados, ¿no? Las categorías de la edad, la diversidad corporal. O sea, hay una experiencia que el feminismo ya, digamos, en esto hay como un acuerdo, que no podemos homogeneizar las experiencias de las mujeres. Si bien, bueno, algunas entendemos que la categoría de mujer sigue siendo una categoría útil en términos analíticos y políticos, no podemos homogeneizar esa experiencia. Tenemos que pensarla en forma articulada con, bueno, estas dimensiones que tienen que ver con este concepto que hoy se habla bastante de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, ¿qué experiencias de opresión, qué otras experiencias de opresión articulan la experiencia del ser mujer, ¿no? Y ahí me parece que una cosa que es interesante para pensar el cuidado es qué sentidos, cuando pensamos en el cuidado, qué otros sentidos están involucrados, ¿no? Pensar en el cuidado también implica pensar qué modelos de familia, por ejemplo, toleramos o no toleramos, qué arreglos familiares, qué cuerpos pueden cuidar y cuáles no. Hay un montón de sentidos que entendemos por el amor, que entendemos por el afecto, ¿no? Eso empieza como a circular también en estas concepciones del cuidado. Decías, ¿qué cuerpos pueden cuidar y cuáles no? Hablando justamente de los cuerpos y de que cuidar es poner el cuerpo. Primero te repregunto por eso, ¿cómo es eso de que uno de los problemas es qué cuerpos pueden cuidar y qué cuerpos no? Lo otro, a propósito de quienes cuidan, entonces, bueno, hay que ponerle el cuerpo a todo eso, qué genera y qué reflexiones hay en ese sentido. Sí, yo creo que el asunto del cuerpo, de las corporalidades involucradas en el cuidado es un asunto central porque justamente habla de la materialidad del cuidado. cuando hablamos de cuidado no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de una tarea concreta que involucra cuerpos que están interaccionando, que se están afectando mutuamente y, bueno, hay una tarea concreta, ¿no? El trabajo de cuidado puede ser muy repetitivo, ¿no? Si pensamos en el cuidado de las niñeces, involucra tareas que son repetitivas, que son desgastantes, no solamente podemos hablar del desgaste físico, hay también algo asociado al desgaste psíquico, a la salud mental. Entonces me parece que es importante colocar la dimensión del cuerpo desde una perspectiva de entender el cuerpo en su aspecto activo y transformador y en ese sentido me parece que hay como dos líneas de análisis. Una es de nuevo qué cuerpos cuidan, qué cuerpos pensamos que son los que cuidan, ¿no? Hay un montón de representaciones en torno a eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de cuidado y de experiencias concretas de cuidado, bueno, situar a esos sujetos, ¿quiénes son esos sujetos? ¿Son mujeres? ¿Son mujeres racializadas? ¿Son mujeres de sectores populares? ¿No? Porque esas experiencias van a configurar escenarios diferentes de cuidado, ¿no? Tanto en términos analíticos como también, bueno, lo que el feminismo después puede estar disputando, ¿no? O sea, el cuidado es un espacio que se está disputando desde distintos actores, discursos y sujetos. Y ahí, bueno, me parece que hay algo que el feminismo está diciendo de forma muy fuerte que es cómo el cuerpo es politizado, ¿no? El cuerpo se vuelve un lugar desde donde hacer política y desde donde transformar. Hay algo que el feminismo está diciendo que es reconocer que somos que somos seres vulnerables, que somos seres que vivimos de forma interdependiente, que necesitamos de otros y que queremos ser afectados por otros, ¿no? Yo creo que ahí hay como una idea muy potente del feminismo que es política y es potente porque genera transformaciones en los vínculos, en las relaciones sociales concretas. Y eso también es cuidado, digamos, hay esta idea de los colectivos que se han en la última década este feminismo institucionalizado que está en las calles que podemos identificar un montón de colectivos de distinto tipo con distintas configuraciones y distintas temáticas, digamos. Bueno, habla también de esos espacios de cuidado, ¿no? Y de esos espacios donde el afecto tiene un lugar central, ¿no? Y en este nuevo pensar la cuestión de cuidados, por ejemplo, el Estado, ¿cómo podría entrar teniendo en cuenta estas cuestiones de interseccionalidad también que mencionabas como las cuestiones de las mujeres racializadas o varones? ¿Qué políticas se pueden implementar desde el Estado mirando eso, digamos? Bueno, digamos, creo que lo que es interesante es pensar que si bien en la última década, digamos, podemos rastrearlo desde antes, hay políticas de provisión de cuidado desde el Estado, ¿no? Se podrían enumerar a esfuerzos del Estado justamente de alguna forma paliar esta situación desventajosa en que el cuidado está sobre todo encarnado en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que es un espacio feminizado. A mí me parece que lo que es interesante traer acá con el tema de hoy es que los feminismos contemporáneos y en Uruguay y sobre todo esta línea, digamos, este conjunto de feminismos porque también hemos acordado que el feminismo no es uno solo, que es heterogéneo, lo que están haciendo, digamos, es una política que no dialoga directamente con el Estado o con las políticas públicas o puede dialogar, digamos, pero que no cree que eso es suficiente para las transformaciones sociales, ¿no? Entonces puede estar mirando en ámbitos, digamos, la política puede mirar hacia el Estado y hacia lo que el Estado puede, digamos, colaborar en estos procesos de transformación social, pero digamos que no está pensando que ahí está la clave de transformación. Entonces, me parece que es los feminismos en este momento traen a las discusiones sobre cuidados elementos que son novedosos, que, bueno, que tienen que ver justamente con, poner en el centro la esfera de la reproducción de la vida, ¿no? Que siempre estuvo en un lugar marginal. ¿Cómo es eso último, perdona? Bueno... Lo de la reproducción de la vida vinculado a esto. Bien. Cuando empezábamos diciendo, bueno, cuando hablamos de cuidados es una esfera que históricamente ha estado en un lugar relegado, marginal, invisibilizado desde los feminismos estamos diciendo que esta es una esfera central para reproducir la vida porque sin cuidados no podemos reproducir la vida en sociedad y no podemos subsistir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es un gesto es un gesto político, ¿no? Poner la vida en el centro y poner el cuidado en el centro. Ahí, bueno, podemos hablar de un montón de cosas, pero, por ejemplo, desde la experiencia con Desmadre, que es el colectivo en el que yo participo, estamos tratando de pensar cuál sería, digamos, un modo de imaginar, de pensar en, bueno, que los cuidados sean colectivos, unas formas colectivas de reproducir la vida, ¿no? Y en particular de cuidar y criar. Y esto a veces puede parecer como muy romántico o, ¿no? Como la sociedad ideal sin conflicto y demás, pero en realidad lo que entendemos es que tiene que ver con rescatar y rescatar, visibilizar, sistematizar tramas de cuidado que ya existen en nuestra sociedad y que muchas veces están ahí pero de forma muy subterránea y que, por ejemplo, en la pandemia explotaron, ¿no? O sea, lo que sucedió en la pandemia con las tramas barriales, territoriales, justamente en un contexto de crisis, el resurgimiento de las ollas, no sé, el despliegue de espacios de apoyo escolar, espacios de cuidado colectivo entre vecines, esos espacios en realidad no surgen de la nada, están en diálogo, digamos, con experiencias de barriales, territoriales que ya existían, lo que pasa es que de repente se resurgen o se recrean, entonces me parece que hay un montón de experiencias que tenemos como el desafío de sistematizar y, bueno, y pensar que, bueno, desde ahí capaz que podemos sacar el cuidado de este lugar como tan de la familia y pensarlo en un nivel más colectivo. Sí, y salir un poco también de esta lógica individualista. Valeria, ¿te vas a contar? No, Valeria Gravino, muchas gracias, que es lo que vas a decir tú. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, llegamos al final de esta semana en La Letra Chica, quédense en la pantalla de TV Ciudad que se viene sobre ciencia. Y nosotros el lunes venimos a analizar las perspectivas después de que vote Brasil. De Brasil hablaremos. Nos vemos, buenas noches. ¡Acha, chavala! ¡Gracias!